Ya están listas, listas, ahora todas tienen que estar en la paja de caballero Ropio, la que está en la paja de caballero, se va a ganar esta cena Paja caballero, ok, ¿quiénes tiene paja caballero? Usted y usted, a ver, ¿quién más? ¿quién más tiene paja caballero? A ver, ¿quién más? ¿quién más? ¿dónde está el DJ? No sé de nuevo, a ver, ¿quién más tiene paja caballero? ¿Quién más? Ok, usted trae el caballero de la paja y usted también Trae el caballero, trae el caballero Ya estamos, DJ Señoras y señores, para mí es un placer que no representan A las tres mejores parejas de baile de todo otro bar Sí señor, a Inicia, fórmelo Vamos a bailar, vámonos conmigo Ponle cuatro piecitas cortas Con alegría que en su campo, la que mi voz hoy es Se llena de toda la cena A ver, ¿dónde está la espalda? Eso Esto es la animación de mi voz Usted lo tiene con 107.1 Oiga, ¿dónde está la espalda? Oiga, papi, pero ella mueve, ella mueve, papá Mueve, papá La mesa que más aparta del medio medio Eso no Recuerden que el próximo mes Es que se va a verte, pero ya vamos a estar Así es, a ver, su amigo Con la mujer de pejana Disfruta Cosa y ríe Con el sol de ganó de la radio Que es de mi hijo de su mamá A ver, papi, cámbialo Cámbialo, que ellos quieren ponerte ahí ¿Tá ahí? A ver, papi Oiga, usted no fromñasdoberos Cova, ahí ¿Tú? ¿No van a decir Que su favors lo quieren ganar? Sí No va a decir Lo No presentes las palmas No quieren ganar de esas ¡Esta A ver, esta arregla La palma, la palma, la palma, la palma. Y nos vamos con otro ritmo. Póngales otro ritmo. Vamos con el otro ritmazo. Para ver si estos muchachazos... Abollita papi. Al tercero, hasta la cucaracha. ¡Hey! 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 ¡Oigan! ¡Oigan pues, este camino para hacer esos dos! ¡Oigan! ¡Y nos vamos con otro ritmo! Ahora sí, levanta la copa, levanta la venta, aléctrate. Vuelve un caballero, cuando me dedico a hacer y baila tanto, vendiendo tu amor, para el reino de mi sonido. Y aplausos para la caballero número 3. La caballero número 3 ya se puede aceptar. La caballero número 1 ya lo perdió. Y aquí está la caballero. No me copien. Bueno, vamos a hacer una subasta con unas cosillas que...